¡Metro! ¡Que se respeta! ¡Mister Mamey! ¡Necesito un favor! ¡Dime corazón de melón! ¡Préstenle la contraseña de tu cel para ver unas fotos que guardaste! ¡Las necesito! ¿Qué? ¿Por qué lloras? ¿Te da miedo que vea tu celular? No hombre, por supuesto que no mi amor Aunque ves por la cebolla que estoy picando para los hígados que voy a preparar al rato Un verdadero macho que se respeta no tiene miedo de dar su clave porque no tiene nada que esconder Es más, a ti te voy a dar unos tips para que estés tranquilo cuando te pidan la clave de tu celular No hables ni chatees de cosas personales con alguien del sexo opuesto Mucho menos si tiene que ver con tu pareja Ten mucho cuidado a las cosas que les das like o que sigues en tus redes sociales No cualquier chica linda que te pida ser tu amiga, tiene que ser tu amiga Siempre dale su lugar a tu pareja, ya sea en mensajes o llamadas Ten cuidado con las fotos que decides guardar, habla mucho de quién eres Y por último, piensa qué pasaría si fueras tú el que le pidiera la clave de su celular a tu pareja ¿Qué te gustaría encontrar? Ah, ¿verdad? Corazón, mejor apúntala Porque se me van a quemar los hígados y no me da tiempo de picar la cebolla Mira, te la voy a decir, es 5, 3, 4 4 Beto, que se respeta Que se respeta Ito